Han aprobado dos subcuencas más, así que nos han aprobado la subcuenca 5, que precisamente el día lunes a las 19.30, todos los que les atraviesa los campos, la subcuenca 5, que corresponde a la subcuenca 5, va a haber una reunión en el Salón de Actos de la Municipalidad de Corral de Bustos, solamente para esa gente, para la gente, que el canal les va a atravesar el campo, es el lunes 15 a las 19.30 horas, y después tenemos, ahí se le dará, porque van a llegar los presupuestos ya, de los pedidos de máquinas para trabajar, así que después se le dará mayor información ahí ese día, pero que quede claro, es para quienes el canal les atraviesa el campo, y la subcuenca 5, para que se ubiquen, es la que pasa aquí por Colonia Italiana, digamos, la parte este de Colonia Italiana, que inclusive hay canales que hemos construido nosotros por los caminos, pero ahora, al no ser suficientes, porque no van por donde deben ir, no van por donde la cuenca está marcada, hay que hacerlo por los campos. Es decir, nosotros tenemos ya de la parte sur de Colonia Italiana, digamos, de los campos sur de Colonia Italiana, hablemos de campos como de Horacio Treco, de ahí, ahí termina esta cuenca, viene por diferentes campos, atravesando Mogliotti y demás vecinos como Alacia, como Amadori, Alacia digo que tiene un campo detrás de Amadori, y en la parte sur, que en este momento tienen agua, están llenos de agua, y después pasa aquí en el rincón de Colonia Italiana, viene en el rinconcito sudeste de Colonia Italiana, ahí también atraviesa la cuenca, y después aquí pegadito nomás está el campo Tarabini, y van siguiendo así sucesivamente, campo Tombeta, campo Canavesio, Gotas, bueno, esos son los productores que en este momento serían los convocados para que el ingeniero les informe de la aprobación, ya por parte de las autoridades provinciales, la ex Dipas, para que se hagan las obras necesarias, y bueno, y también la semana, el viernes de la semana pasada, el doctor Viglianco de Vialidad me informa que en esta semana, muy probablemente, o principio de la otra, ya estarían colocando las alcantarillas, que ustedes ven siempre, que están en el acceso, que ingresa a Colonia Italiana, en la parte este de Colonia Italiana, ahí también hay unas alcantarillas para cambiar, para poner alcantarillas grandes, para que desagüe el pueblo de Colonia Italiana, y sobre la ruta 11, también ya están las alcantarillas, y es decir que Vialidad nos va a enviar las maquinarias para, urgente, poner las alcantarillas nuevas, con un mayor diámetro, como para que tengan escurrimiento las aguas, todas las aguas que salen de Colonia Italiana y de Corral de Bustos, que se juntan, ahí en la parte este, así que bueno, importante todo lo que estamos llevando a cabo los intendentes, y la comisión de consorcio canalero en este caso, es muy importante la tarea que se está llevando adelante, y muy importante la respuesta de las autoridades provinciales. Así que están convocados los de la subcuenca 5, los que están pegaditos al pueblo de Colonia Italiana y al sur del pueblo de Colonia Italiana. ¿Pasamos el día entonces? Justamente, para el día lunes 15 a las 19 y 30 horas en la Municipalidad de Corral de Bustos.